Bienvenidos a mi canal Perú. El periodista César Gildebrandt increpó al presidente de la República, Pedro Castillo, por los errores que estaría cometiendo en estos primeros días de gestión, ya que de acuerdo al hombre de prensa sirven como excusa a la derecha peruana y al Congreso opositor para destituirlo del cargo. Vamos a ver más detalles en el próximo video. Y ahora, claro, la derecha apuesta al golpe otra vez. Han iniciado la cuenta regresiva y cuentan con el Congreso como bala de plata, escribió en el último viernes el semanario Gildebrandt en sus 13. En esa línea afirmó que renovación popular y fuerza popular conspiran para que se dé la vacancia del jefe de Estado, quien genera un terror heredado en la Lima colonial. El asco por el fujimorismo, el temor a, alias a la chica, el espanto por el recuerdo de tantos años fecales, convirtieron a Pedro Castillo, el profesor primario y quechua hablante, en presidente de la República. Y resultó que Castillo, víctima de una campaña inmunda que aspiraba a desconocer el resultado electoral, aludiendo a un fraude inexistente, empezó a meter la pata desde el principio. Para Gildebrandt, Pedro Castillo no ha comprendido que con su elección tiene la responsabilidad de que el Perú acepte su identidad múltiple y la igualdad de los derechos sin importar la región en la que se encuentre. Además, tiene la posibilidad de que los más pobres sean reivindicados, así como aquellos que viven en zonas rurales. Se trata de un giro histórico que en Lima vemos con un gran temor y una beligerante incomprensión. Es la primera vez que un hombre como Pedro Castillo accede a la presidencia. Es la primera vez que los quechuablantes sienten que el país también les pertenece. César Gildebrandt señaló al primer ministro Guido Bellido como otro error que había cometido el mandatario en sus primeros 15 días de gestión y recordó que el puneño expresó su simpatía con Edith Lagos, la miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso. En ese horizonte de reconstrucción no cabían idealizaciones del estalinismo, vejeces, doctrinarias, zombies habaneros. Ni cabía el señor Bellido, que admira a Edith Lagos porque no puede admirar a José María Arruedas, a quien Lagos habría matado con un tiro en la nuca. Gildebrandt está perdiendo la fe en Castillo por las malas decisiones que ha tomado y que parece no cambiar este rumbo. ¿Qué te parecen sus críticas sobre la actual situación que se vive en el gobierno? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! Queremos saber tus impresiones acerca de esta noticia. Puedes dejarla en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides apoyarnos con tu valioso like y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!